Los invitamos a bajar. Ahora vamos a continuar con una presentación de Oscar. Él nos va a hablar sobre el estudio de Rears del Sur Global. Déjenme hacer un pequeño anuncio. Tenemos a unas representantes de la Universidad de Gothenburg de Suecia que están realizando un estudio sobre los registros regionales de direcciones de números, de recursos numéricos en el sur. Es decir, sobre LACNIC, sobre AFRINIC, sobre APNIC. Y quieren entender un poco de dónde emana su... un poco sobre su legitimidad, sobre las expectativas que tiene la comunidad sobre nosotros. No es un estudio que nosotros estemos solicitando, pero nos interesó mucho conocer los resultados y obviamente les estamos facilitando este esfuerzo. Entonces, las van a ver por aquí en el evento. Les voy a pedir que se pongan de pie para que las identifiquen. Nortans y por ahí las vieron también ayer en el evento social. Qué bueno que ya estás mejor. Se sentía un poco mal. Hablan español, un poco español, inglés, portugués. No les dimos ningún dato de ustedes, pero ellas se encargaron de obtenerlos de manera pública. Así que por ahí van a recibir algún mensaje para invitarlos a conversar o de pronto en los pasillos. Así que siéntanse la confianza y conversar con ellos. Es voluntario, por supuesto, su participación, pero estaremos muy interesados en los resultados para ver este estudio que produce la Universidad de Gothenburg. Muchas gracias.